De acuerdo a todo lo que hemos ido pasando con la legalización de Plasco en principio pero completamente del ejido de San Agustín, Plasco, nuestro procedimiento, como ustedes saben, había un juicio que tenía los equidatarios contra correctos por incumplimientos de correctos. Cuando hay un juicio normal que no se pusieron de acuerdo las partes y había allí un juicio que ya llevamos 8 años, el año pasado logramos platicar con ellos, se desistieron en el juicio por lo cual procedimos el día enero a pagar de su autorización para que pudiéramos iniciar la ejecución de ese decreto expropiatorio. Iniciar el procedimiento, una serie de observaciones de la comunicación, se determinó retrasar la inscripción de la cartografía que tenemos para que nosotros no cobramos, cuando alguien nos va a subdividir de acuerdo a nuestro procedimiento, cobramos 401 pesos que se depositan en la cuenta de correctos. Entonces, en ese momento le vamos a inscribir con dos mil doscientos bloques. Y bueno, lo que podemos asegurar para que después no haya alguna queja, tenemos que ser totalmente transparentes. Nosotros tenemos ahorita autorizados 800, los primeros 800 contratos por subsidio con PASPRA son los que podemos, aquí teniendo como testigo al presidente municipal, que van a entrar. Entonces, a mí me gustaría que, ya que estamos en un evento de entrega de cartografía, pues los técnicos nos dijeran qué es lo que estamos entregando. De acuerdo. En este momento lo que vamos a realizar es la entrega de los 22 planos, que son los donde está plasmada la cartografía de las cinco colonias que están dentro del polígono que va a regularizar la CORER y en los cuales viene ya especificado con medidas y colindancias cada uno de estos tres mil doscientos lotes de los que el señor delegado hablaba, a efecto de que ya se pueda regularizar por parte de los beneficiarios y puedan obtener su escritura ya con las medidas y colindancias que tienen cada uno de sus lotes. Es conveniente aclarar que aquí ya están plasmados los derechos de vía que corresponden de acuerdo a las diversas instancias y que nos han hecho saber. Yo sí quería, quiero primero felicitar aquí al delegado, creo que ha hecho un gran esfuerzo también por parte de él para que esto se regularice y pedirles a ustedes, presidentes, que ya habíamos acordado, que hagamos el trabajo para que se vaya avanzando, que no detengamos este trabajo. Creo que hoy nos ha quedado muy claro de cuatro asuntos, no problemas, yo no le veo problema, pero creo que teníamos esas cuatro inquietudes, tres están resueltas. Vamos a darle seguimiento a esto. Si tenemos un mejor apoyo para estos casos que son, podemos ir contados con la mano, 15 o 16, pues bueno, ojalá y que también tengan ellos esos beneficios de alguna manera, pero hoy no podemos detenernos, hoy tenemos que invitar a nuestra ciudadanía para que acuda, para que se vaya regularizando los terrenos después de 25 años. Hoy tenemos ya esa posibilidad, creo que no podemos dejarla pasar. A ustedes, presidentes, de verdad, pedirles que hagamos también ese trabajo que yo recuerdo que nos dejó esa tarea el delegado, que la hagamos y que invitemos a nuestra gente para que participe, para que se vaya regularizando. Creo que los beneficios que hemos obtenido, que vamos a obtener son enormes. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.